¿Qué de ti amor? Hace un año que no te veo y yo lo siento como que si fue ayer Estoy saliendo con alguien pero no te he podido olvidar, es a ti a quien yo amo Estuve enamorado de una prostituta, mi tía no la quería y no quería que me discuta Era nuevo como en el ejército un recluta, era pa' una noche pero seguimos la ruta Deja el de escuela y también me descarrié, quería una novia y vaya novia me encontré Una que se vende como si fuera café, me quedé mirando eso y a eso me acostumbré No voy a mentir de ella, yo me enamoré, un día me dio banda y lloré como bebé Se da por la nariz también, fumo pa' chuché, pero a ninguno de estos vicios mi hermanito le paré Caminos se ven reto y son de perdición, creí tener amor y el amor te colchó Mejor seguir a Cristo que seguirle el corazón, hay muchas ilusiones que te nulan la razón Se desapareció como si nada regresaba, nunca me imaginé con cuánto hombre se acostaba Cuando quería dejarla agarraba y me chantajeaba, cerraba lo suyo y hacía creer que se desmayaba Me dijo que ella estaba embarazada y le creí, pero aunque era gorda barriga nunca le vi Me dijo que era el hombre que la sentía ser feliz, que si no estaba conmigo se podía hasta morir Estaba con esa no porque se viera hermosa, sino que el que nada tiene se conforma con poca cosa Estaba viviendo en una relación tenebrosa, porque ella tenía una enfermedad peligrosa Caminos se ven reto y son de perdición, creí tener amor y el amor te colchó Mejor seguir a Cristo que seguirle el corazón, hay muchas ilusiones que te nulan la razón Dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen reto, pero al final son caminos de perdición El que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesucristo, el rey de la gloria Y yo, saqueo RT, ótimo